Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Es un honor muy señalado estar aquí, sobre todo después de las extraordinarias charlas que hemos escuchado. Creo que todos venimos muy entusiasmados e incluso un poquito azorados que la calidad de las intervenciones anteriores en este puerto de ideas va a hacer que ustedes esperen tal vez mucho de nosotros. Hemos partido con algo que vamos a quitar pronto, pero que es una secuencia de una película que se llama El color de la granada, de un cineasta que está clasificado dentro del surrealismo soviético, a pesar de que el no es soviético, es armenio, y cuyo nombre es Sergei Parayanov. Esta es una de las películas, dicen, una de las 100 mejores películas, el total, este pedazo que les estamos mostrando, es una de las 100 mejores películas que se han hecho en este mundo. Fue hecha en 1969, pero ustedes verán que la calidad de las imágenes es muy cercana al presente y eso es porque en el año 2014 Martín Scorsese, para un festival y con la Cinemateca de Boloña, lo restauró digitalmente. Les recomiendo que vean la película entera, porque la calidad de las imágenes y el efecto que van produciendo es muy distinto a lo que uno habitualmente está esperando del cine. Y empezamos con esto cuando yo se lo propuse a Jorge, estábamos ya conversado largamente sobre el tema de esta conversación y él me dijo, a mí me encantó la película, pero no veo cómo encaja. Y entonces veamos cómo, y lo que estamos viendo aquí, por supuesto, tiene que ver con el asombro, que es una palabra que usa Jorge para convocarnos a esta, en el párrafo que nos convoca a esta conversación. Tiene que ver con el asombro y tiene que ver con aprender, en otras culturas naturalmente y con ciertos gestos rituales que nos remiten bastante al pasado. Esta es una película sobre un trovador armenio del siglo XVIII y que fue, en fin, como les contaba más, no les voy a contar más detalles de su vida porque no se trata de él aquí. ¿Por qué lo trajimos? Hay en el fondo dos razones. Una es una pequeña pillería y una pequeña travesura. Si hay algo en este mundo que a mí me interesó, de las muchas cosas interesantes que dijo Raúl Ruiz sobre sus películas, es una observación que dice, en mis películas siempre me dicen que hay una o dos escenas que no calzan, que no tienen nada que ver con la trama, que me echan para otro lado, que me desconciertan. Y esas, dice, son las escenas de la película próxima, es decir, la que yo estoy soñando. Entonces, aquí, al introducir esto, lo que yo tuve una experiencia anterior de una charla con esta película, lo que queremos es introducir una especie de dimensión inconsciente traída por las imágenes de lo que es el proceso de aprendizaje. Como ustedes vieron, las palabras son realmente muy pocas. Dice, de las que ustedes no vieron porque estaban en armenio, dicen, de los colores y aromas de este mundo, mi infancia hizo una lira y me la entregó. Es decir, de los colores y las aromas de mi mundo, el poeta escribe, es decir, gracias a eso escribe. Y pensamos que el científico también. Y muchos han venido antes que yo, en esa escena en el monasterio con los libros, retuve esto. Muchos han venido antes que yo a este mundo asombroso y lo han conocido vagamente y se han extinguido antes que yo. Entonces, estas frases nos ponen en una dimensión del aprendizaje, nos ponen en una dimensión de la transmisión del pensamiento que quisiéramos dejar un poco de trasfondo de la conversación nuestra, que va a tener otras imágenes muy distintas. Y yo quería decir, antes de pasarle la palabra a Jorge, algo sobre esta misma conversación, que yo la encuentro de mi parte una tremenda osadía y una aventura, y por eso la acepté. Porque, en verdad, cuando conversé con Chantal y organizaba, yo le dije, mira, yo no sé nada de física. Y ella me dijo, de eso se trata, de que tú no sepas nada de física, nada de física. Y entonces, uno piensa, bueno, a lo mejor yo lo que puedo aportar, y empecé a dar vueltas y es una mentalidad de principiante frente a esto. Una mentalidad de principiante que, como un niño, ve múltiples posibilidades de solucionar un problema y, a lo mejor, un experto más especializado ve una, ve la suya. Entonces, en el CEN, una mente de principiante es la abierta a cualquier cosa. Después me encontré con un texto de Jorge en la revista del Centro de Estudios Públicos y tenía un epígrafe que a mí me gustó muchísimo, que estaba en inglés y decía, lo malo no es que la gente sea ignorante, sino que crea que sabe tantas cosas que están mal. Y la última palabra, la otra cosa que quería contar es una frase que yo puse hace poco en el Twitter sin darme cuenta que iba a venir tan bien ahora, que es de Mark Twain y que dice, yo nunca he dejado que la escuela interfiera con mi educación. Entonces, estas cosas son como nuestro marco. Y yo quisiera decir, ¿por qué es tan peligrosa esta conversación? Me voy a remitir a una conferencia muy, muy famosa de hace más de 60 años y que ha sido rebatida, etcétera, pero que la frase quedó en la memoria, que es esa que dio C.P. Snow en 1959 en Oxford, en que habló de dos culturas. En ese entonces, la cultura más prestigiosa era la cultura humanista. Y en las anécdotas que cuenta para llegar a ese punto, cuenta una, haber ido a Oxford a comer a la mesa de los profesores y haber empezado con el Little Oxford Chit Chat. Entonces, dice que empezó con un poquito de una conversación tipo Oxford, una charla cualquiera, se dio vuelta donde un señor a su derecha y el señor no recibió nada de vuelta más que un gruñido. Después le habló otro de frente y no recibió de vuelta sino otro gruñido. Y entonces, el decano le dijo, no se preocupe, son matemáticos, con ellos nunca conversamos. Y en esa época, en 1959, como que él estaba escribiendo como un hombre que era escritor, pero al mismo tiempo era científico de profesión. Y lo que se extrañaba era de la imposibilidad de conversar. Es decir, que uno no entendiera nada de lo que los otros decían o no se interesara en lo que los otros decían. Entonces, decía, yo hice, con esto termino sobre Snow. Le dijo, yo le pregunté a mis amigos literatos si conocían la segunda ley de la termodinámica y me miraron mal, mal, porque no la conocían. Es como si yo le hubiera preguntado a mis amigos matemáticos, usted ha leído a Shakespeare, era una impertinencia. Entonces, y después dice, yo le pregunté que era masa y no sabían. Y eso es como preguntarle a un humanista, ¿sabe usted leer? Entonces, eso es una cosa, como digo, que marca para mí por qué era una aventura tan grande venir a hacer esta conversación. Pero era, me tentó muchísimo porque el tema era precisamente aprender. Aprender cómo es el aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ver con la creatividad, con el espíritu crítico, con el tesón, con varias otras cosas que para humanistas y científicos son igualmente necesarias. Entonces, nuestra esperanza es que en esta conversación podamos tratar de conversar precisamente, es decir, tender un puente, encontrar un lenguaje para entendernos entre estas culturas que dijo entonces C.B. Snow que estaban tan divididas. Y con eso yo quisiera empezar por darle, digamos, le voy a ir haciendo algunas preguntas. La primera que te quisiera hacer y que tal vez vamos a necesitar cambiar las imágenes, cortar este video y pasar a las otras es una pregunta ¿por qué te interesó centrar esta conversación en el aprendizaje y en el asombro? ¿se oye? Bueno, antes de venir a Antofagasta yo estaba un poco preocupado por lo que iba a pasar aquí y en los últimos dos días esa preocupación ha crecido porque por una parte he escuchado charlas y conferencias y discusiones fascinantes con presentadores extraordinarios gente lúcida inteligente que realmente apabullante la calidad de lo que he visto aquí en estos dos días y entonces bueno antes de llegar acá yo había pensado que a lo mejor más que hablarle de los agujeros negros que es lo que yo hago en mi vida científica en lo que yo trabajo allá en Valdivia les podría contar algo de la fascinación de por qué lo hago más que explicarles lo que hago es por qué lo hago entonces la pregunta de Adriana es muy pertinente porque tiene que ver con cómo yo llegué a ser científico y es muy notable porque escuché la charla de de Mario Amui y en la charla de Mario Amui el presentador que un filósofo dijo que había llegado a preocuparse a interesarse en la filosofía porque viviendo en el norte de Chile miraba el cielo y se maravillaba con la inmensidad del cosmos y eso lo había llevado a hacerse preguntas y finalmente a ser filósofo Mario Amui dijo algo semejante dijo que él también en un viaje al norte con su familia pasando por Vallenar había visto el cielo estrellado del norte y había quedado maravillado con esto y dijo tengo que estudiar astronomía yo también tuve la misma experiencia tal vez a los 12 años siendo un niño en Arica también mirando al cielo en el desierto me pasó lo mismo yo creo que probablemente si hacemos la estadística aquí más del 50% de ustedes les ha pasado algo y eso habla de que hay una fascinación por lo desconocido una fascinación por conocer una fascinación por descubrir y por entender lo que vemos porque lo que fascina del cielo y supongo que a todos nos pasa es que es asombrosamente extraño es asombrosamente lleno de preguntas hasta donde llega cuántos son por qué están ahí quién los puso ahí cómo llegaron a estar ahí de dónde salió todo esto somos parte de eso mismo o no o sea hay millones de preguntas que se las han hecho todos los seres humanos desde hace miles de años y yo creo que eso tiene que ver con la necesidad de los de nuestra biología de entender nuestro entorno de acoplarnos con nuestro entorno de una forma eficaz y eso tiene que ver con entender nuestro entorno entonces el conocer y el entender para mí son cosas casi reflejas de todos los seres humanos tiene que ver con la curiosidad el hecho que seamos más que homo sapiens homo curiosus es yo creo que lo que nos hace más distintos de los otros animales los animales también saben cosas también reaccionan en forma inteligente o hábil o capaz frente a otras cosas pero nosotros tenemos la 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 voluntad el deseo las ganas de conocer y y eso nos hace distintos de otros bichos y yo creo que el el conocimiento o el entender cosas o el aprender cosas es una necesidad muy vital y produce un deseo enorme produce un deseo muy grande porque el llegar a entender también produce un placer muy grande y como todas las cosas que producen placer producen deseo y yo creo que es notable que desde los más iniciales momentos de la vida uno cuando empieza a conocer el mundo empieza a fascinarse con él y quiere conocer más y eso es una tendencia universal una tendencia que está en todas partes en todas las culturas no es algo que se le enseña a la gente la gente es curiosa somos bichos curiosos y esto muestra como los niños son naturalmente curiosos hay en este esta imagen de aquí abajo es un experimento que se hizo en la India donde se puso un una pantalla de un computador en un muro con un mouse y nada más ninguna información ninguna explicación y esto estaba conectado a internet en inglés en un lugar donde la gente no habla inglés y estos niños tenían seis ocho años sin tener ninguna instrucción se pusieron a jugar y a ver que aparecían cosas y al cabo de unos pocos días navegaban por internet entendían instrucciones en inglés jugaban juegos bajaban películas hacían todo tipo de cosas que uno hace sin profesor sin obligación sin horario y era una adicción lo lo que yo creo que me ha hecho ser un científico es esta misma adicción la adicción de descubrir de conocer de entender y ahora yo creo que esa es una adicción que tenemos todos el hecho de que todo el mundo sea capaz de hacer cosas increíbles yo creo que cualquiera de nosotros si hubiera tenido los estímulos correctos podría haber hecho cualquiera de estas cosas ahora ¿por qué las hacen? ¿por qué ocurren? es simplemente por ese deseo de descubrir de explorar de jugar y de nuevo se hace sin obligación yo creo que si se hiciera una escuela para enseñar a hacer todas estas cosas sería un fracaso si se hiciera un programa de estudio del ministerio de educación para conseguir esto no conseguirían nada probablemente harían que la mayoría de la gente detestara la clase de educación física así como detestan las clases de física yo creo que la física es una de las materias que son más odiadas por los estudiantes incluso peor que la matemática y son personajes muy raros como yo por ejemplo que de alguna manera a pesar de la escuela a pesar de los malos profesores a pesar de los malos libros uno termina haciendo esto bueno esa era la primera reflexión Adriana y quería preguntarte si si tú por otra parte tienes alguna experiencia semejante en las letras usted ahí se oye mejor parece se empieza yo creo por adicciones yo cosas que está aquí mi hija que tiene una hija que tiene las mismas adicciones que yo y que es una complicación en la familia como yo lo fui digamos y mi adicción era la lectura es decir decía Virginia Wolf que la gente que leía no necesitaba irse al cielo porque cuando estaba leyendo estaba en el cielo y entonces cuando yo era chica y esto lo digo yo porque es la experiencia de muchos lectores no es por usar un pronombre personal por acercar no por personalizar ese yo es alguien que se fascina y tiene una adicción por la lectura y la lectura de todo tipo porque me acuerdo hasta de la lectura de las instrucciones de los remedios que venían adentro de las cajas es decir había ciertas actividades que uno no podía hacer sin leer yo creo que a muchos de ustedes les pasó eso y además la interrupción de la lectura era una cosa verdaderamente odiosa especialmente para participar en actividades familiares muy bien intencionadas a las que uno no realmente no quería estar presente porque estaba en otro mundo estaba literalmente en otro mundo entonces por una parte la ficción la ficción que es como esto de contar cuentos es una cosa impresionantemente humana es una de las tantas cosas que están como cableadas tú usaste esa palabra están cableadas en el cerebro humano la necesidad de oír historias y de cambiarse de mundo pero además eso significa que cuando uno lee empatiza y al empatizar de alguna o de otra manera aunque sea solo con los sentimientos conoce y aparte de eso hay circunstancias que están en la historia más despreciables por parte de los intelectuales probablemente pero que los niños aprenden al seguir una historia y luego ellos mismos van refinando su gusto pero yo tengo la impresión que es un asunto de adicción cuando uno descubre la poesía por ejemplo y se da cuenta por qué le gusta a uno la poesía que ahora a mí me gusta mucho y creo digamos palabra más idiota decir me gusta mucho no tiene que haber una mucha mejor manera de decirlo realmente es una cosa que transporta y apasiona por qué no es que le guste a uno te transporta y te apasiona por qué porque de una o de otra manera uno descubre ahí cierta clave para entrar en zonas del ánimo a las que nunca podemos entrar entonces no podemos entrar y recuerdo yo haber conocido la obra de un poeta en un momento y haber dicho yo tenía 14 años y haber dicho este hombre pasó por este lugar que yo estoy pasando y que yo no puedo nombrar entonces eso para mí fue la cosa una de las cosas más conmovedoras que me ha pasado entonces si la curiosidad está dirigida hacia afuera también en lo que llamamos la ciencia del espíritu después del renacimiento la curiosidad está dirigida hacia adentro es decir hasta dónde están los límites de cada uno de los seres humanos entonces en ese sentido yo pienso que tanto la curiosidad como la adicción como el conocimiento en campos diferentes están emparentados de cierta manera en este cableado del cerebro del que tú te referiste pienso yo y te quería preguntar pensando en esa tan buena conferencia del profesor Tononi sobre la conciencia sobre maravillarse él dijo una cosa al final a través de una pregunta cuando le preguntaron si la meditación era un modo de expandir la conciencia que era una muy buena pregunta y él dijo que sí por supuesto que era pero que la que él conocía más y que más le entusiasmaba era aprender o sea la palabra aprender es la mejor manera esto lo estoy tomando de este mismo puerto idea de expandir la conciencia ahí te dejo bueno bueno el este este deseo irrefrenable por conocer yo creo que existe en todas las disciplinas y es innato y es universal existe así espontáneamente hasta que nos educan y cuando nos educan nos empiezan a poner restricciones nos dicen que esto hay que aprenderlo así hay que tener un horario hay que tener un calendario hay que pasar exámenes hay que tomar una serie de cosas y hay ciertas prohibiciones y lo que yo creo es que esto otro es subversivo esta no es la manera de aprender que la sociedad quiere para nosotros esta es la manera de aprender que la sociedad quiere para nosotros quiere que haya un árbol del conocimiento cuyo fruto es prohibido del cual no tenemos que alimentarnos porque no es bueno como todos los como todos los deseos y todos los placeres es subversivo ahora hay otra parte del deseo de conocer o el deseo de aprender o de educarse que tiene que ver con el alardear un poco eso que hacen esas piruetas con skates y bicicletas están alardeando es un desroche de alarde la poesía es un alarde la escritura el arte la música son alarde son demostraciones de nuestra infinita capacidad de hacer cosas asombrosas cuando jugamos nos encanta jugar pero nos encanta mostrar que somos más pillos que los otros y les ganamos somos inteligentes y el ser inteligente es una característica que probablemente también está cableada en nuestro sistema nervioso y nos produce placer darnos cuenta de eso y bueno es notable la cantidad de gente que le encanta esto y lo hace todo el tiempo desde por ejemplo esto uno ve todo el tiempo gente que enseña a hacer todo tipo de cosas en internet ¿por qué? porque le gusta compartir lo que sabe y el compartir lo que sabe de muchas maneras incluso esta nueva manera de compartir lo que uno sabe pero la manera de compartir lo que uno sabe más directa y más primitiva es mirando a los ojos a la gente y nos encanta ser sorprendidos con algo como nos ha pasado estos días en estas conferencias y también nos encanta sorprender nos encanta asombrar a los demás es una sensación muy especial la que tiene un profesor cuando ve que los ojos de los niños se iluminan con algo que cuenta y que los niños no sabían y que encuentran fascinante el placer de aprender el placer de entender está aparejado con el placer de sorprender de la persona que entrega algo y es retribuida con una sonrisa o unos ojos que se dilatan y eso también es algo muy primitivo y que tiene que ver con algo que debería pasar espontáneamente ¿por qué es que a la gente puede gozar? bueno aquí hay un ejemplo de una película que se llama La sociedad de los poetas muertos en que es un profesor que deslumbra a sus alumnos con la poesía les enseña que la poesía además tiene un lado práctico sirve para engrupir a las minas eso es lo que él dice aparte de ser linda a sí misma es asombrosa para los demás y puede ser atractiva y eso es algo que está en todas partes también el deseo de contar es también un deseo interesante de analizar y está en todas las sociedades el personaje que aparece ahí al fondo está sintiendo una avalancha de endorfinas de mirarle la cara a toda esa gente que está adelante y yo creo que eso es la clave primero de los buenos profesores y segundo de que haya gente que a pesar de lo maltratados que son los profesores a pesar de los malos sueldos y a pesar de las condiciones infernales en que tienen que estar siguen haciendo clases con cariño con amor yo creo que es una cosa paradojal la que estamos viviendo porque a pesar de que produce tanto placer entender y a pesar de que puede ser placentero enseñar tenemos un problema de educación gravísimo el sistema de educación está totalmente fallido entonces es una cosa que a mí por lo menos me parece notable que no se haya discutido desde el punto de vista del placer o desde el punto de vista de los deseos y siempre se haya visto como una cosa burocrática de administración de salas de clase y horarios y profesores y todo eso Adriana He estado conversando de estos últimos días y coincidimos mucho en esto del diagnóstico de la educación en el sentido de que bueno mirando alrededor uno ve los jóvenes rara vez a los 18 años salir pensando yo tengo un vicio quiero seguir este vicio es esto lo que me interesa hacer a mí yo veo muchísimos que no tienen y no les llama la atención el mundo y eso a mí me produce una desconfianza muy grande respecto de la educación que han recibido porque el mundo llama la atención o sea efectivamente si a uno se lo muestran el mundo llama la atención y uno escoge como persona mirando sus límites internos sus límites sus posibilidades aquella parte del mundo en la que uno quiere entrar para servir de algo para encontrarse con gente que le interesa lo mismo y yo veo que nuestra educación he visto mucha gente que me dice esto para mí es un trámite porque lo necesito para trabajar y conversábamos con Jorge que eso está extendiendo no solo a los chicos que salen de secundaria sino que incluso a los posgrados cuando se hacen doctorados porque hay que acreditar a las universidades estamos metidos en un sistema burocrático que no tiene que ver ni con las humanidades ni con la ciencia tiene que ver con una lógica sí pero es una lógica de administración y entonces la lógica de administración se está comiendo a todas estas otras lógicas que le resultan profundamente disfuncionales como en lo que mostraste de la tentación el que alguien se vuele por algo es disfuncional al funcionamiento de las burocracias eso yo no sé si es y eso apelo a los próximos científicos también si acaso cuando cambia mucho la escala por lo menos tú tienes un edificio en que hay seis departamentos y el edificio está cuidado tienes uno con 600 y el edificio es un asco ¿por qué las cosas cambian de tal manera con la escala? ¿por qué son tan necesarias tantas reglas y se puede inhibir tanto el comportamiento de un profesor en el aula y de un alumno en el aula por seguir las reglas del uno diría el mínimo común denominador hay algo ahí que es perverso y yo no sé cómo realmente solo puedo coincidir hay algo de perverso en la educación que hace que los niños no no se apasionen no se envicien no se entreguen tal vez porque no hay no quiero tener más hipótesis hacia eso solo simplemente pensar que coincido en ese diagnóstico también para la humanidad y en otras cosas mientras hablaba yo aquí tengo un librito que editamos el año pasado y yo había marcado un montón de poemas que tienen que ver con la teoría la relatividad y con muchas cosas así pero voy a leer uno solo que tiene ocho líneas creo sí ocho y que trata del asombro que no tiene y que se llama descubrimientos los amerindios descubrieron el sol los yaganes el centro de la lluvia los letrados el altar de su propia cabeza y yo que no soy amerindia letrada ni yagana declaro mi total descubrimiento este corazón lobo rabioso que me aúlla a morir seguimos con el asombro seguimos con el descubrimiento Jorge yo creo que el descubrimiento va a seguir yo creo que la adicción por conocer por entender es tan fuerte que a pesar de la escuela a pesar de los ministerios de educación a pesar de los especialistas en educación va a seguir ocurriendo yo creo que por suerte el mundo cambia de una manera que es bastante incontrolada y yo creo que los niños del futuro van a aprender de otra manera de hecho yo creo que la manera en general de aprender está cambiando y va a ser cada vez más irrelevante la forma convencional de aprender o de educarnos yo creo que esta experiencia de Puerto Ideas en particular es una experiencia en que la gente se educa de verdad yo creo que la gente se educa los niños se educan por internet aprenden la mayor parte de las cosas que necesitan de sus amigos o de sus redes sociales la mayor parte de las cosas que uno sabe en la vida son las cosas que le interesó aprender por alguna razón por deseo por necesidad y ignoró y olvidó todo lo demás como en el sueño como nos decía la expositora de la charla de esta mañana que uno necesita resetear el sistema y olvidar muchas cosas y yo creo que si recordáramos todo lo que las leceras que nos enseñan durante nuestro paso por la escuela nos volveríamos locos necesitamos olvidar mucho de eso y retener solamente aquellas cosas necesarias y yo creo que por una parte aquí en Puerto Ideas se da este fenómeno porque la gente que está aquí está por ganas de estar aquí libremente eligió venir acá libremente eligió a cuál charla ir a nadie se le está obligando a nadie se le está castigando ni premiando de una manera directa o agresiva y también los que estamos acá haciendo parte de estas exposiciones estas charlas también estamos siendo retribuidos con el placer de contar algo estamos siendo retribuidos en nuestra vanidad por parecer inteligentes en alguna cosa que a lo mejor algunos de ustedes no conocían y esa vanidad también es una parte que hay que reconocer y que no hay por qué reprimirla somos así somos humanos y yo creo que el hecho de que este encuentro ocurra ocurre efectivamente porque se potencian esas dos cosas el deseo de aprender el placer de entender y el placer de contar yo pienso lo mismo aprendí mucho no solo de las charlas también de la manera de darlas de la manera de darlas aprendí mucho es decir cuando llegué aquí no sabía lo que íbamos a hacer yo creo que habíamos comenzado pero no sabía y yo dije no voy a llevar mi computador no voy a mirar a la gente voy a tratar de sintonizar con lo que dice Jorge de sintonizar con lo que ha pasado antes en las otras conferencias traerlas un poco acá es decir transformar esto en un acontecimiento que está sucediendo aquí y ahora no en un trabajo que yo hice en mi computador en mi casa hace cuatro días porque yo ya no estoy en ese trabajo pero si estoy aquí entonces pienso que esta cosa de la educación también tiene que ver mucho con la posibilidad no de ser una especie de intermediario de cosas precocinadas sino que producir hechos en el contacto y entonces uno aprende y aprende yo bendigo la vanidad de los que me precedieron en estas charlas porque yo aprendí es decir uno es como los monos chicos todavía es decir aprende a hacer algo porque ve que otro lo está haciendo y entonces ese modelo desde lo más simple creo yo que entonces la vanidad ajena es un regalo la vanidad ajena es un regalo porque te dice también yo a lo mejor podría hacerlo de esa manera de verdad ha sido un regalo de los expositores anteriores el que yo me haya atribuido a hablar de esta manera que me gusta ser un poco más estructurada en todas mis presentaciones y ahora no lo estoy diciendo te quiero preguntar algo que me parece que viene muy al caso porque tú editaste un libro el año 2009 que se editó en inglés y que tenía un título que suelen ser los que ponen los editores pero es dice mucho es un libro enteramente científico y se llama Beauty and Simplicity es decir belleza y simplicidad por favor háblanos de ese libro y de ese título en la física la física que yo hago en la que yo trabajo tiene que ver con situaciones extremas en el universo tiene que ver con el Big Bang que nos contaba Mario Muy tiene que ver con los agujeros negros que son como pequeños laboratorios de Big Bang pequeñas instancias en que pasan cosas parecidas a las que ocurre en un Big Bang y esos sistemas esas situaciones extremas son tremendamente simples son como la Antártida son simples no tienen estructuras no tienen selvas no tienen animales son objetos que no tienen muchos atributos son como partículas elementales y en ellos uno puede explorar el extremo de las teorías puede saber hasta dónde llega la validez de una teoría y eso es en lo que yo más me he metido entonces la búsqueda de la simplicidad y la belleza están relacionadas con eso porque en esa simplicidad hay una belleza profunda es una belleza un poco difícil de un poco inasible un poco difícil de precisar pero es una belleza que tiene no sé esos poemas japoneses o los diamantes cosas que no tienen mucha estructura distinto de la belleza de un cuadro rococó o de una catedral colonial es una belleza que está en descubrir que hay cierta regularidad fundamental básica indestructible que es algo que no se puede reemplazar con algo más simple y el que así todo exista es realmente notable en matemáticas pasa mucho entonces en este libro lo que tratábamos era justamente de agujeros negros y cosmología y partículas elementales de manera que nos pareció adecuado poner que el motivo de todo este asunto era la búsqueda de la simplicidad y la belleza eso ¿conocer partículas elementales de Jules B? sí, sí ¿por qué habrá usado ese malvado en esa idea? ni idea ¿recuerdan ustedes la novela de Michel Hulbeck que se llamaba partículas elementales me pareció a mí una de las novelas en que más se condena a mi generación que fue la de los padres hippies o los padres revolucionarios y que se ve una atomización de la sociedad en verdad una falta de ligazón Hulbeck vino a Chile dio una conferencia desgarbada y sin ningún ninguna pasión sino que como en este mundo en que nada interesa en este mundo en que nada interesa y que nada vincula una cosa con la otra pero eso fue a la pasada así porque nombraste las partículas elementales pero había algo que leí en una entrevista que diste que me pareció extraordinariamente entre comillas poético me acuerdo cuando hicimos un proyecto hace muchos años que se llamó la Academia Imaginaria y juntamos gente de muy diversos campos que solían no juntarse y hacíamos unos ciclos largos sobre pensamiento del siglo XX algunas de las revelaciones que yo tuve fue la fascinación de los físicos por la poesía porque decían que ellos habían llegado a ciertas formulaciones o ciertos puntos de su pensamiento que tenían necesidad de la poesía yo no lo entendía mucho pero me parecía extremadamente estimulante para la poesía sin duda entonces lo que vi que me pareció extremadamente estimulante para la poesía y puede ser incluso tú dijiste que las estructuras de lo más grande son también las estructuras de lo más pequeño ¿qué nos puedes decir de eso? bueno la verdad es que no sabemos la firma es que no sabemos a ver el universo a gran escala está descrito está manejado por ciertas ecuaciones que conocemos bastante bien que fueron lo que mostró Mario Amui que explica la expansión del universo explica la formación de estructuras explica muchas cosas y esas leyes grandes del universo en grande son las leyes de la relatividad general que describen esencialmente la gravitación pero resulta que el universo en alguna época no fue tan grande el universo fue muy chico el universo entero estaba contenido en una región muy pequeña del espacio en realidad una región más pequeña que un átomo todo el universo es difícil imaginarse toda esta sala contenida en un espacio de un átomo imagínense todo el universo contenido en un espacio de un átomo o de un núcleo o algo más chico no se sabe realmente cómo era eso pero ciertamente las leyes de la gravitación las leyes de la relatividad general tienen que de alguna manera tocarse con las leyes del mundo microscópico y debe haber una forma de compatibilizar ambas cosas y debe haber una descripción de la naturaleza que es válida para ambas escalas entonces debe existir un conjunto de leyes que no conocemos que describen al mismo tiempo lo más grande lo más grande que no podemos imaginar el universo entero y una partícula elemental el origen del Big Bang y esa ley es una de las cosas que todos buscamos es uno de los emprendimientos colectivos de los físicos de los últimos 100 años y la verdad es que no sabemos pero las ganas de saber son brutales y es por eso que estamos todos en eso pensaba que tal vez es el afán de encontrar simetría también estén en nuestro cableado ¿no? hay una en el cableado del cerebro hay un placer muy especial en encontrar simetría y en encontrar ecos lo que llamaban la frase famosa esa vigilancias ecos y afinidades de por qué cuando pensaba que el mundo era como un libro escrito y tal como en un libro escrito las cosas se corresponden también en el universo las cosas deberían corresponderse cosa que por cierto está más en la cábala y en el ocultismo del siglo XVII que en la ciencia moderna y si lo traigo acá es más bien porque es una especie de anhelo y yo pensaba cuando hacíamos los primeros análisis de poesía en la universidad hace ya muchísimos muchísimos años yo tenía que 28 30 años hace muchos años era una especie de gozo de ver cómo los sonidos se respondían unos a otros cómo las ideas se correspondían unas a otras en una página y eso es como construir un pequeño cosmos y ese cosmos tiene a su vez sus propias leyes que están limitadas a la página y la página en blanco tiene bordes blancos como para decirte no leas esto como si estuviera en el diario trata de verlo de una manera en que lo que está en la última línea va a cambiar la primera línea y lo de la primera línea se va a reiterar después y tú lo vas a entender de otra manera es decir esta construcción de cosmos que es parece una también parte del cableado y también a lo mejor y esto ya es una es parte del cableado darse cuenta que las armonías periclitan y que donde uno encontró cosmos después va a encontrar burocracia o aburrimiento o cerrazón y va a tener que salir desequilibrarse y partir en busca de otro equilibrio tal vez como una estrella del cielo o no bueno esa búsqueda de la simetría es algo que está muy presente en la actividad científica de los físicos al menos por lo menos nosotros tenemos una fascinación por la simetría porque cuando uno mira cualquier paisaje uno ve un gran desorden pero encontrar el orden en ese desorden es una clave importante encontrar qué hay de regular qué hay de descriptible en términos simples dentro de eso tan complejo es un avance y esa es una manera de funcionar de los físicos simplificar todas las cosas hacer de cada cosa compleja un modelo simple con el cual se pueda trabajar así que no solamente están en el cableado están en la rutina de la actividad de los físicos ahora el 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 cuento chino que contó Belloro el otro día sobre las 99 monedas es un reflejo exacto de la de la búsqueda de un investigador en física teórica cuando nosotros vemos que algo podría ser más simétrico más completo más perfecto más armónico en ese sentido en sentido matemático nos desespera el no poder demostrarlo no poder encontrar cuál es la regularidad que explica eso y a mí me dio mucho mucho gusto escuchar esa 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 metáfora porque me da la sensación de que debe ser algo muy ancestral esto es un cuento chino de hace mil años o algo así de manera que no no es algo que hayamos inventado los físicos entonces me me dio mucho gusto saber que es algo más profundo y más habitual y no son solamente las locuras de unos nerds que repasan estas cosas no sé si podemos introducir un último tema tal vez no sé cómo estamos sí sí el que es el del futuro fíjate bueno en el caso de que haya uno como decía uno de mis interlocutores de Twitter en caso que haya futuro en caso que haya pensar en cuál cuál es la dimensión qué será para ti lo más asombroso que tú prevés en el futuro para los seres humanos desde la física que tú trabajas por definición si es asombroso no es previsible cierto de manera que no se puede saber cierto yo creo que una de las cosas que son inagotables es el asombro y siempre cada cierto tiempo aparece alguien que dice hemos terminado con la historia hemos terminado con la ciencia hemos terminado con la física estamos a la vuelta de la esquina de resolver todas las preguntas yo creo que eso es de una ingenuidad pero espantosa nunca vamos a estar a la vuelta de la esquina de entenderlo todo nunca vamos a estar a un paso de saber los misterios que nos rodean y yo creo que eso es lo fascinante lo que hace que valga la pena además si yo pensara que estamos a punto de resolverlo todo probablemente estaría buscando otro trabajo así que prefiero pensar que no es así y yo creo que no es así yo soy optimista y pensando también en el desarrollo futuro de las capacidades humanas cuando hasta hace tiempo ya se habla de los seres como con extensiones tecnológicas cuando hay desde yo por eso creo yo que la literatura de ciencia ficción yo le oí a Edmundo Paz Soldán decir que lo más realista que se puede escribir actualmente es literatura de ciencia ficción porque realmente lo más que se acerca a lo que nosotros vamos a vivir es la literatura de ciencia ficción que tiene muchas muchas vertientes antutópicas como distópicas como sabemos pero esto del ser humano con capacidades extendidas estos cyborgs esta especie de semi personas o semi robots o semi inteligentes con inteligencia artificial una de las cosas fascinantes de la conferencia sobre la conciencia era precisamente que aprendimos que los robots podían ser inteligentes pero no conscientes en esa definición de la conciencia entonces que va esta enorme extensión de la capacidad tanto cerebral como humana que ya la estamos viviendo con todo lo que es nuestro uso de las computadoras etcétera ¿cómo ves a ese ser humano tú? ¿cómo te lo imaginas? yo creo que el ser humano en la esencia no cambia yo antes de comprarme un robot prefiero tener un perro creo que es más interesante con un perro yo creo que puedo ser sorprendido de una forma distinta y por supuesto con otros seres humanos también prefiero un ser humano con todos sus defectos sus limitaciones sus incapacidades contradicciones depresiones lo que sea yo lo encuentro preferible a un cyborg me parece que los robots son aburridos no digo que no haya que desarrollarlos probablemente la industria va a beneficiarse a lo mejor van a haber automóviles autodirigidos a lo mejor los aviones van a ser autodirigidos a lo mejor muchas cosas se van a poder hacer automáticamente como una lavadora pero la verdad que no es fascinante para mí por lo menos no es fascinante ¿en algunas películas o en algunas de culto ya como Blade Runner ustedes recuerdan esa película la película Blade Runner esa película lo que pregunta es cuál es el límite de la humanidad porque si existe un replicante que tenga memoria aunque la memoria sea falsa y sea implantada existe esa escena extraordinaria de un replicante que va a morir sentado en un techo diciendo lo que él ha visto de la constelación yo vi la constelación de Orión yo vi y todo eso muere conmigo y entonces hay ahí una inquietud muy particular por dónde está realmente lo humano si está en la relación con la memoria si está en la relación con los sentimientos dónde está y cómo la técnica puede modificar esa relación de lo humano natural la ciencia ficción está explorando todo el tiempo ese borde y yo creo que es como género digamos en este momento es algo que las humanidades puede aportar para hacer explotar como el logo de Puerto de Ideas porque cada una de las lecturas produce un poco esa posibilidad de conexiones impensadas con una definición de lo humano que está como poniéndose en cuestión y cambiando tú decías que la esencia humana es totalmente invariable pero por otra parte la esencia humana ha sido cambiar es cierto pero yo creo que no hay nada que reemplace el contacto directo entre las personas no y esto que está pasando aquí con seres humanos allá y seres humanos acá hablando con la posibilidad de preguntar o mirar o reírse o poner cara de desacuerdo es algo que es irreemplazable por lo menos hasta donde yo veo por las tecnologías de la información las tecnologías de la información probablemente aceleran los procesos pero no mejoran su calidad yo creo que todos hemos tenido la experiencia de llamar por teléfono a una empresa para reclamar por algo y nos pasan de una contestadora automática a otra y eso no es calidad yo creo que nada reemplaza a los seres humanos en esto y en la medida que se hace más masivo y más rápido y más vertiginoso este mundo se hace más fome también yo creo que las oportunidades preciosas en que hay seres humanos a dos lados conversando son cada vez más más requeridas más necesarias y eso yo creo que los robots no lo van a cambiar ahora existe también la robotización de las personas o sea en ese mismo ejemplo que dabas tú cuando te responden las personas que responden tienen tres alternativas y pueden apretar tres botones y nada más y no importa que tú le cuentes algo terrible porque lo que están decidiendo es botón uno botón dos botón tres o sea no están ahí en calidad propiamente de persona entonces hay ahí una vuelta que tiene que ver paradójicamente con lo que hablábamos sobre educación también es decir para qué estamos educando conversamos ayer conversamos sobre enseñar inglés para leer manuales de instrucciones eso era uno de los salían los programas en un momento uno de los objetivos era que los chicos pudieran leer manuales de instrucciones aprender inglés para leer manuales de instrucciones ahí hay algo que es verdaderamente muy lamentable respecto de la robotización y la otra cosa es la pérdida de la diversidad porque si las respuestas están tan codificadas también toda la posibilidad de los seres humanos de reaccionar como seres humanos se ve tremendamente limitadas por esta especie de estandarización estamos viendo siempre porque es una cosa que a mí me tiene los mismos estampados si antes había millones de millones de millones de estampados ahora yo me he dado cuenta que debe haber unos 400 no más que son los que se hacen en todo que son los tapices en los vestidos hay algo que antes se hacía que cada uno inventaba y que por la eficiencia y el asunto de la escala se va limitando cada vez más y eso también es una forma de deshumanización muy propia yo quería esto son voladuras esto es mía entonces yo quería preguntarte a ti si hay otro tema que te gustaría poner a ti en este momento y a lo mejor después podríamos yo preferiría que hubieran preguntas si hay alguna pregunta yo también creo que sería muy bueno que hubiera preguntas gracias